Audio Jump ¿Cómo dices? Esta es una primicia Para ti, canzana Muchas gracias Frías con Dori ¿Qué dices? Me tratas mal Me voy, me voy muy lejos Solo por ti, gran amor ¡Me voy! ¡No te vayas! No me dejes Si me quieres ver a mi lado ¡Cállate ya! Trátame bonito Cocina Y lava Y plancha Y toda la vida estaré contigo Toda la vida, mi amor Me voy a quedar contigo Cuando me das el gustito ¿Qué dice chicas? ¡Epa! ¡Epa! Cuando se lo manchita va a celebrar Y levanté la cena Salud, saluda Y las hielas arriba ¡Arriba la familia yucra! ¡Ey! Que ya me estoy yendo Ya no me verás ¿Cómo? Yo ya me retiro Lejos de tu amor ¡Díselo! Lejos de tus brazos Ya no me tendrás Lo de mi bronce Bastante llorando Cuando se cayó ¡Sentimiento! Falsas ilusiones Ya no más tendrías ¡Más sano! Sola con mi suegra en techo Ya me marcharé ¡Vuelve así! ¡Guay, guay, 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 guay! Dentro de tus brazos Ya no me tendrás ¡De mancha más célebre! Bastante llorando Cuando se cayó ¡Los cerveceros! ¡Maldas ilusiones Ya no más tendrías ¡Sola con mi suegra en techo! ¡Gamina Peña! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya voy sin limpia! ¡Aguay sin limpia! ¡Ya, ya me estoy yendo! ¡Pero ¿Dónde? ¡Ya no me verás! ¡No te vayas! ¡En mis brazos! ¡Llorando! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ¿Dónde te vas? ¡Si yo te amo! ¡Si yo te quiero! ¡Iras con mi niacuzzi! ¡Neddy Molina y Ucran! ¡Familia Cabrera! ¡Gracias por este amor de ti! ¡Ay, pa' su marcar lúdicas ¡No he chumbiviricas! ¡Venga! ¡Y ese pasito! ¡Y otra pasita! ¡Y ese pasito! ¡Y otra pasita! ¡Qué claro Sibana! ¡La familia Sibana! ¡Por el mole! ¡Échale a Corina Sá! ¡Muchas gracias! ¡Dónde seca el bullo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Esa! 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 ¡Cabarita mejor! ¡Corazón de piedra! ¡Puede sostener! ¡Como! ¡Como las tormentas! ¡Tú sabes sentir! ¡Se lucha! ¡Cuando te convierte! ¡Dices te amo! ¡Como el aguacero! ¡Amas por vos! ¡Dice! ¡Cabarita mejor! ¡Cabarita mejor! ¡Cabarita mejor! ¡Cabarita mejor! ¡Cabarita mejor! ¡Cabarita mejor! No sabes sentir, cuando te conviene, es este amor Como el aguacero, amas por gotas Todo este tiempo, me pago este mar Dejaré en tu lugar, este corazón ¡Sigue! ¡Sigue! Guay, 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 guay ¡Piramancha más al mecena! El sombre de piedra parece suceder ¡Me quieres dejar! Jefferson Cruz, con esa guitarrita, hombre Y esa mandolina, y esa guitarrita Y esa mandolina, y esa guitarrita ¡Esa mandolina! ¡Vamos, Jefferson Cruz! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Con esa mandolina! ¡Cállida y bañada! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Vuelvanse! ¡Y otro pasito! ¡Muchas gracias! ¡Échale, échale, échale, échale ¡Gracias por esa confianza! ¡Freddy Molina! ¡Vamos, Johnny! ¡Sobre y Chaya! ¡Sobre y Minosa! ¡Familia, Chayla y Bicha! ¡Esa lo cantamos! ¡Yo ya me estoy yendo! ¡Ya no me verás! ¡Mira a dónde! ¡Yo ya me retiro lejos de tu amor! ¡No te vayas! ¡Dentro de tus brazos! ¡Ya no me enteras! ¡Mira a mi amarina! ¡Basta de llorando con tus engañitos! ¡Sírmete lleno! ¡Lasas direcciones ya no más de ti! ¡Salud, salud! ¡Sola con mi suerte! ¡Yo me marcaré! ¡Y ese pasito! ¡Así! ¡Sobre y Minosa! ¡Sírmete lleno! ¡Sobre y Minosa! ¡Sobre y Minosa! ¡Sobre y Minosa! ¡Y ese pasito! Yo ya me estoy yendo y esto me verás Yo ya me retiro lejos de tu amor Dentro de tus brazos ya no me enteras ¡Sobre y Minosa! Bastante llorando con tus engañitos ¡Mira a mi amarina! ¡Faltas diluciones ya no más de ti! ¡Sola con mi suerte! ¡Suscríbete al canal!